Bueno, eso no está bien. ¿Te das cuenta de lo que pasa? Esos malditos ojos voladores han hecho su nido sobre los cables. Hay que encontrar la forma de subir y quitarlo. Oye, acabas de cometer el último error de tu vida. ¡Vamos! ¡Aquí tienes! Vale, parece que esa rueda de arriba abre la puerta. Aunque no podemos llegar hasta ella. Bueno, podrías empezar quemando esta basura. Eso está mejor. No se puede subir con un gancho por ahí. Mira si hay algún modo de elevar el elevador. ¡Vamos! 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 Ah, pinta bien. ¡Gira! ¡De acuerdo! ¡Gira otra vez! ¡Sí, sí! Una vez más. ¡Sí, sí! ¡Otra vez! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, veamos. Algo abstracto, espero. ¿El apetito? No, eso no encaja. ¡Ja, ja, ja! ¡La derecha del árbol caído! ¡Vaya, qué ingeniosa! ¡Vendrugo! ¡Ah, qué ebrioso! Creo que le llevaré un poco a la señora. ¿Llevarle qué? ¿El viento? ¡No, cretino! ¡El sonido del viento! ¿Cómo? ¡Mira y aprende! Verás, la magia de los enanos es cuestión de intangibles. La relación entre las cosas que se pueden tocar y las que no. Es cuestión de entender. ¿De entender qué? Que la naturaleza de algo es más importante que la forma que tenga. ¡Espera! Me vuelo a problemas. ¿Te vas a meter en una pelea contra nosotros? ¿En serio? ¡Excelente! ¡Eh! ¡Supemos! ¡Sí! Bueno. Y esa señora... La señora de la... No hay una criatura más mágica en todo este reino. Llevo esperando la oportunidad de verla desde que le llegaba a una... Noquen a las rodillas. Pero sí, Grino. Decía que era demasiado tosca. ¡Pah! ¡Pero ha llegado el día! ¡Ah! ¡Ay! Tengo la piel de los juanetes de gallina. ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, Brock. Nunca te había visto tan... Reverente. Estás nervioso. ¿Qué? ¡Calla! ¡No! ¡No me falles! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos, paliducho! ¡Gírame esa manivela! No funciona. ¿Eh? ¿Y ahora qué pasa? ¡Aparta! ¡Anda! ¡Deja que mire! ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Es que tengo que arrucarlo todo yo en esta puñetera ciudad! Voy a necesitar un par de cosas. Sígueme. Sí, es lamentable el estado de este sitio. Me parece una falta de respeto. Necesito esa hacha nuestra para conseguir el material. La cosa plateada y puntiaguda. La cosa plateada y puntiaguda. La cosa plateada y puntiaguda, ya la verás. ¿Y esta señora, qué es lo que hace? Pues pronto lo veremos, ¿eh? Bien, pero sí sé una cosa. Si somos verdaderamente afortunados, nos dará su bendición. Y no se la da a cualquiera, pero cuando lo hace, es digno de verse, la verdad. Bueno, ese proceso en particular fue otro lío de mil demonios. Quizá te lo cuente otro día. Quizá te lo cuente otro día. Quizá te lo cuente otro día. Era una mujer estupenda. A pesar de su gusto en hombres, claro. Ahora necesito un trozo de ese material de bronce que hay por donde toda esa madera tirada. En aquellos tiempos estaba tan empeñado en ser el mejor que trabajaba hasta caer rendido. Con el tiempo ya no tienes tanto que demostrar y aprendes a seguir tu propio ritmo. Reserva ese esfuerzo extra para cuando sea personal. Por ejemplo, cuando al fin puedas mostrar a la señora quién eres. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, no es perfecto, pero a ver tu respuesta. No pienso decírtelo tan fácilmente. No pienso decírtelo tan fácilmente. Vale, podemos continuar con lo nuestro. Falta una manivela y para la forja que nos vamos. No veo forja alguna. No ves la forma de una forja. Pero nos dirigimos a una forja natural. Por un momento le estaba siguiendo y todo. ¡Ya está! ¡Dale ahí! ¿Dónde está la forja? ¿Dónde está la forja? ¡Shh! ¿Ya está aquí? Yo... Esto... Esto... Eh... ¿Й Federico? ¿Está aquí en el espacio? ¿Quieres Ridicionen? ¿iskas? ¿Cómo me does? ¿Luego und bistrindor? ¿Dónde está la infraestructura? Necesita un último ingrediente. La sangre de un dios. Dale la mano. La sangre de un dios. La sangre de un dios. La sangre de un dios. ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué le ha pasado? Me ha ignorado completamente. Las sirenas no atienden a nuestro lenguaje corporal, sino a una parte de nuestra alma. Una parte que me imagino tú no debes tener. Maldita seas, Indri, cagarruta en Bustera. Lo sabía. Es muerto. Soy un puto muerto. ¿Qué mierda quieres? No. 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 Volvamos a casa. Entenderás que no puedo dejar que te lleves a casa a nuestra nueva chica sin probarla. ¡Mira! ¡Tenemos voluntarios! ¡Cuidado a la izquierda! ¡Eso es! Por lo que veo, no es tu primera vez. ¡Una lanza! ¡El primer arma que aprende un espartano! ¡Ja, ja! ¡Pues como en los viejos tiempos! Y yo mismo podría haberlo expresado mejor. ¡Arroja cuanto quieras! ¡Bravnik hará más! ¡No! 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 ¡Detrás de ti, hermano! ¡Es lo bastante buena para ti! ¡Servirá! ¡Último enemigo! ¡Último enemigo! A mí la lanza de Drownier me parece bastante digna para el combate. A ver si también nos ayuda a salir de aquí. ¡Ahí arriba! ¡Ahí arriba! ¿Ves el punto débil? ¡Habrá que dar justo ahí! ¡Ahora, Dal! ¡Vamos! ¡Allá vamos! ¡Habrá que hacerlo al estilo chaval! Oye, te agradezco lo que has dicho antes. Está bien tener amigos cuando descubres que tu hermano es una rata mentirosa. Está claro que solo intentaba protegerte. Pero no era decisión suya. Si alguien muere, tiene derecho a saberlo. ¡Anímate, Brock! Todos morimos algún día. Muchos hasta más de una vez. Bah, no me hagas caso. Tenemos que terminar de poner a prueba la lanza. ¡Vamos! Puede que haya que usar la cabeza. ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Cuidado, detrás de ti. ¡Al nido! ¡Al maldito nido! ¡Al 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 nido! Pero la sombra ha encontrado donde posarse. ¡ sennad, recaps! ¡El pescado! ¡C molar! Esperar. ¡Ya sabía yo que estabas loco! ¡Veneno a la derecha! ¡Bien pues! ¡Ven a probarlo! ¡Chico! Creo que mi corazón ha tenido bastante por hoy. ¡Recoge el botín! ¡Pondré la tienda más allá! ¡Gracias! ¡Gracias, Brock! ¡Es una buena lanza! ¡Bueno, está bien! ¡Gracias! 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 A ver cómo bajas tú de aquí. Yo buscaré mi propio camino de vuelta. El día ha sido demasiado bueno para que ahora se estropee todo. Es el camino hacia abajo. Y voy a hacer que funcionen esas puertas. Espero que Sindri siga de una pieza para cuando acabe Brock con él. Esos dos se encuentran sobre el hielo demasiado fino y eso es decir mucho. ¿Dónde están todos? ¿Es buen momento? Solo quiero hablar. De padre a padre. Y hablando de eso, imagina mi sorpresa cuando Atreus apareció llamando a mi puerta. Él está bien, por cierto, y continuará estándolo siempre y cuando yo regrese a Asgard dentro de poco. Además, nuestro amigo aquí tiene... tiene mucho por lo que vivir. Discutible. Vete ahora, pero compórtate. ¿Lanza nueva? Nunca me preocupé por Brock. Pero desde luego tiene talento. Has venido a hablar. Habla. No. Tú no quieres una guerra. ¿Verdad, Kratos? Y toda esa sangre en tus manos y en las manos de tu hijo. Yo quiero la paz tanto como tú. Podemos buscarla juntos. Miente. Lo sé. Ese chico... Tuyo... Es como esperaba. Muy listo. Bueno... ¿Seguro que es tuyo? Es broma. Creo que deberías estar... muy orgulloso. Él es la llave... de la paz... en esta era... liberándonos... de esos augurios y profecías. Mi hijo no es tu llave. Sí. Oh, Dios. ¿No usan metáforas en tu tierra? O mejor dicho, ¿usaban? Lo siento. Eso no es justo. Sé que no eres el dios que eras antes. Y ahora... es tu oportunidad de demostrarlo. Dame a mi hijo... o conocerás al dios que era. ¿Y qué... tipo de dios... es ese... Kratos? ¿Qué crees tú... saber... de la divinidad? ¿En tu vida te ha venerado alguien alguna vez? ¿Te han rezado? ¿Puedes siquiera imaginarlo? ¿Imaginar esa clase de amor? ¡No! Los mortales te dan igual. Solo te importa tu propia persona. Ese monstruo... que mata sin motivo. Temes que nunca llegues ni a acercarte a comprender. No es de extrañar... que tu hijo... no tenga prisa por volver contigo. No lo escuches, hermano. Está intentando provocarte. Será miserable. Hay que tener valor para presentarse aquí. Pero al menos le has dado tanto como él a ti. Estas tendencias que ver... Le�. Estas tenías. Estas tendencias que rompé. Estas tendencias. Estas tendencias que rompé. Estas tendencias que rompé. Estas tendencias que rompé la colección. A partir de la colección. Estas tendencias, Estas tendencias que rompé la colección. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Ataque de escudos! ¡Rojo! ¡Rojo! ¡Flanco derecho! ¡Por detrás! ¡Cuidado! ¡Ataque de escudos! ¡Ataque de escudos! ¡Ataque de escudos! ¡No, hermano! ¡Puedes hacerlo! ¡Ataque de escudos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ataque de escudos! ¡Vamos! 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 ¡A la izquierda! ¡Hermano, levántate, hermano! ¡A la izquierda!